Y en el nuevo millenio sigue caballando triunfante El rebelde de la cordón, ten su piña y su boca ¡Vamos! 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 Ella, emoción es buena, se cae a buen ritmo de edad Ella, como mi hermana, mientras el sol se velea El sol se velea, el sol se velea, el sol se velea Luz azul El sol se velea, el sol se velea El sol se velea Sgi Cosimo, respeto a la campana SATHER, CORTIQUISI, VOLTA, COJOTA YES, YES VOLTA, 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 VOLTA Oh, ya Sonido, 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 sonido Si te va a matar Sonido, si te va a matar En tu respira Salido, Si te va a matar En tu respira Salido, si te va a matar En tu respira Salido, si te va a matar En tu respira No me Baqué, No me enzico, no me, no me enzico ... surroundings a isa ahí me volía frenar No me enzico, no me enzico, no me enzico No me enzico, estaba bien dibujada ...하면서 el Hogano ... acontecendo, hasta se nervtera Desde Nueva York, a Monterrey, y desde Monterrey, a ver qué suena, Blanquito Paz. Música 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 Musical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!